¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí os traigo una información de Pokémon Sol y Luna. Bien, ha salido primero un trailer en japonés, bastante intenso, y ahora ha salido en los demás canales oficiales de Pokémon de una manera más resumida. Así que, ¡vamos con la información! Código 0, nuevo Pokémon de tipo normal con armadura batalla. Aquí podéis ver a Hangmo, un nuevo Pokémon de tipo dragón con las habilidades antibalas e insonorizar. ¿Se ha visto el aspecto de la forma de Arola de Raticate, que tiene los mismos tipos de las mismas habilidades que su pre-evolución? Bueno, parece ser que en Pokémon Sol y Luna va a haber una diferencia horaria de 12 horas. Yo me imagino lo siguiente. En Pokémon Sol será la hora que ponga en tu 3DS, y en Pokémon Luna será la hora que ponga en tu 3DS más 12 horas. Yo me imagino que será algo así. También aparecerán nuevos personajes. La Fundación Ether. Samina será la presidenta de la Fundación Ether, y Fabio será el director de la misma. Cira será la subdirectora de la sucursal de Ether. Y ese es el diseño de los empleados de la Fundación Ether. Al parecer, esta fundación va a ir totalmente en contra del Team School. También podemos ver a un cómplice del Team School, Gladio. Sine y Dexio nos darán el siguiente objeto, que es el Arca de Figarte. Este objeto nos sirve para reunir células y núcleos de Figarte que estarán esparcidos por la región de Alola. El Pokevisor, que al parecer estará en la Rotomdex, nos permite tomar fotos, y encima las podemos compartir como si fuese una red social. Y parece que va a haber unos Pokémon nuevos, llamados Ultraentes. Por ahora se ha revelado UE-01. El cual al verlo en el trailer japonés yo pensaba que era Mars Shadow. Pero bueno, ya veremos más cosas sobre los Ultraentes más adelante. Bueno amigos, esto ha sido todo el trailer. Espero que este vídeo os haya gustado, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.